Los pobladores de varias comunidades del Cantón El Triunfo de San Francisco Gotera en Morazán se oponen a la construcción de la unidad intermedia para el manejo de residuos sólidos que llevará a cabo la comuna de este municipio con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el financiamiento de la cooperación alemana. El proyecto no ha sido bien recibido por los habitantes de los caceríos La Hielería, Llano Blanco, Los Corrales y otras zonas aledañas al río San Carlos. Quienes incluso se organizaron para realizar una protesta pacífica frente a los terrenos donde se construirá la planta de transferencia. Lo que la población aduce es que la planta podría contaminar los mantos acuíferos de la zona con los malos olores, moscas y otros insectos que podrían proliferar entre la basura que llegaría al lugar para ser seleccionada, reciclada y transportada hacia un relleno sanitario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!